La salud de Florencia Kirchner, al final en un escrito ante la justicia, hablaron del cuadro, el linfedema. Antes que estamos hablando, nosotros estamos con el doctor Ciucci, que es experto en flebología. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Qué es el linfedema? El linfedema es una enfermedad que se genera por una disminución de la actividad del sistema linfático. Sí. Esta actividad puede ser mecánica o dinámica. Primero yo creo que sería muy importante explicar qué es el sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? El sistema linfático, ustedes saben que la sangre sale del corazón por las arterias y llega para oxigenar y alimentar a todos los órganos. Vuelve la sangre por las venas, pero en el espacio intersticial quedan unas sustancias que son las proteínas de alto peso molecular y agua, que es absorbido por el sistema linfático. Estas proteínas de alto peso molecular son fundamentales para la vida y empiezan a ascender y empiezan a ser absorbidos por el sistema linfático. Cuando el sistema linfático falla o está bloqueado o está disminuido, se provoca un acúmulo de esas proteínas, de esa agua y de detritos celulares en el espacio intersticial, generando un aumento del volumen del miembro y así se genera el linfedema. O sea, acumulación de líquido, en este caso en las piernas. De líquido y proteínas de alto peso molecular, eso es muy importante. Porque acumulación de líquido puede ser por una insuficiencia cardíaca, o puede ser por una insuficiencia renal o por una insuficiencia venosa. El linfedema es un edema concentrado, es un edema que tiene muchas proteínas de alto peso molecular y es un edema especial, es un edema diferente. Nosotros preparamos una información, ¿nos podría acompañar usted? A ver, vamos a ir con el doctor José Luis Ciucci. Tengo entendido que va a haber un congreso mundial sobre el linfedema en la República Argentina. Es el congreso mundial de linfología, que abarca no solamente el linfedema, sino que abarca también toda la patología linfática. Con lo cual, ¿hay buenos expertos en la Argentina sobre esto? Los mejores. ¿Los mejores? Los mejores. ¿Tengo entendido que médicos cubanos vienen a prepararse acá? Médicos cubanos han venido a prepararse con nosotros aquí en la Argentina, médicos de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, se vienen a preparar con nosotros. Nosotros somos un centro de formación dentro de Latinoamérica y somos un centro de referencia en la Argentina. Bueno, en parte de la explicación que daba el doctor Ciucci, que es el linfedema, es una enfermedad en la que las piernas y los brazos se hinchan y se deforman. Vamos a lo siguiente. Finalmente, los síntomas del linfedema son estos... Pesadez, rigidez en las piernas, brazos, molestia constantes, infecciones. Realmente el linfedema, creo que hay que aclarar algo. El linfedema puede ser primario o secundario. El linfedema puede ser primario cuando un chico nace con linfedema. Algo editario. Algo editario porque nace con menos cantidad de vasos linfáticos o muchos vasos linfáticos que no funcionan bien o disminución del tamaño de los ganglios. ¿Y el secundario? Y el secundario después de un tratamiento. Por ejemplo, el más frecuente es post-tratamiento del cáncer de mama, post-tratamiento del cáncer de útero, post-tratamiento del cáncer de próstata. O sea, no es algo que herede, sino que es consecuencia de algo. O post-quirúrgico, por ejemplo. Hay una cosa determinada que hay que hacerle un vaciamiento ganglionar y el paciente hace un linfedema secundario. ¿Cuál es el tratamiento para el linfedema? Nosotros preparamos esto y usted lo puede complementar. El tratamiento para el linfedema es kinesiológico, fisioterapéutico, farmacológico, ejercicios mio-linfoquinéticos, terapia compresiva, en algunos casos especiales cirugía. Y cuando se complica el linfedema, antibióticos, corticoides y antiinflamatorios. ¿Necesita alguna aparatología especial de última generación? ¿O es más factor humano? No, no. Necesita gente totalmente entrenada en el tratamiento del linfedema. Eso es fundamental. Uno tiene que tener, puede tener todos los aparatos que existen, pero la terapia fundamental del linfedema es lo que se llama drenaje linfático manual, que es el que moviliza las proteínas. Después, todos los otros métodos son coadyuvantes al drenaje linfático manual. Surge esta pregunta, ¿el estrés puede provocar linfedema? No, el estrés no genera linfedema, pero el estrés puede complicar el linfedema. El estrés no, o sea, yo me estreso y porque me estreso no voy a tener un linfedema. Pero si yo tengo un linfedema, puedo tener una linfangitis reaccional. ¿Qué es eso? Una linfangitis reaccional. La linfangitis es la inflamación del linfedema o la infección del linfedema. Las linfangitis pueden ser físicas, pueden ser químicas, pueden ser bacterianas o pueden ser reaccionales. Físicas, por ejemplo, el sol o la radioterapia. Químicas es cuando se inyecta una sustancia irritativa en la quimioterapia, por ejemplo, y que produce una lesión del sistema linfático. Bacteriana es cuando se infecta. Se infecta el linfedema. El linfedema, al infectarse, genera una linfangitis, una celulitis. Y la reaccional es el estrés. El estrés genera... Yo recién le comentaba, un paciente, por ejemplo, puede tener un órgano de choque en el corazón y hace un infarto. Puede tener un órgano de choque en el duodeno y hace una usada duodeno. Sí. Puede tener un órgano de choque en la piel y hace un brote de la piel. Si tiene un linfedema y tiene la inmunidad disminuida de ese miembro, su órgano de choque va a ser el miembro inferior, el miembro superior o la región corporal que tiene afectado. Para ir terminando, ¿el tratamiento cuánto dura? No, el tratamiento depende de cada paciente. En medicina no hay... hay protocolos de tratamiento. Normalmente, lo que yo puedo entender, lo que le está pasando a la señorita Kirchner, es que la señorita tenía un linfedema primario, tal vez incipiente, porque el linfedema no es un linfedema gigante siempre. Empieza siendo un linfedema pequeño y termina siendo un linfedema muy grande. Y que por los viajes que ha tenido, el país que fue, que es un país muy caliente, que puede haberle aplicado algún bicho por el estrés, haya hecho una linfangitis. Esa linfangitis es una enfermedad crónica que se transforma en aguda. Y hay que hacerle tratamiento que es antibiótico, es antiinflamatorio, son corticoides y puede durar una semana, dos semanas o hasta que esté en condiciones nuevamente para poderse subir a un avión. ¿Se puede viajar en avión? Con el linfedema sí, con la linfangitis, con la licipela no se puede viajar en avión. Ahí, para subrayar, ¿cuándo es el Congreso Mundial de Linfedema? En septiembre. En septiembre es el Congreso Mundial de Linfología. ¿Y por qué acá en la Argentina? ¿Por qué acá en la Argentina? Bueno, tocó como... la Argentina es parte de la International Society of Linfology y tocó como sede de la Argentina. Bueno, José Luis Ciucci, agradecemos sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias.